Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me enamoré Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Te supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Te supe que me amabas, aunque huido Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, amado de mi corazón Yo pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Y estoy aquí, amado de mi corazón Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy